Hola a todos, chicos, ¿cómo estamos? Muchos os preguntáis para qué sirven las amatistas en este juego, ¿no? Habréis encontrado en vuestro almacén probablemente estos fragmentos de amatista y no tenéis ni idea de cómo las habéis conseguido, de cómo se consiguen más o de para qué sirven, ¿vale? Bueno, una de estas formas, ya veis, las vais a ir consiguiendo según vais subiendo por eventos y demás, las vais a conseguir. Otra forma de conseguirlo son con los logros, ¿vale? Con los logros vais a ir desbloqueando cosas y, por ejemplo, mirad. O metan en nivel de combate un personaje del elenco a 50 por primera vez, pues recibiremos fragmentos de amatista. Aquí también, por llegar, completar el prólogo sin omitir nada, en fin. Hay muchas formas de conseguir las amatistas y más que iremos consiguiendo más adelante, ¿vale? Y también con los drops de Twitch, si habéis estado mirando otros directos de gente en el que soltaban drops o en los reos. Si tenéis Amazon Prime, con el Twitch Prime, podéis recibir también cada mes algunos sorteos, algunos beneficios y algunas cosas. Y entre ellas también están estas amatistas, ¿vale? Si canjeáis, como digo, los drops de Amazon Prime. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Entre los botines de Prime podéis canjear también cosas de Lost Ark y vais a recibir estas, ¿vale? Estas monedas de amatista, como estáis viendo. ¿Vale? ¿Pero qué hacemos con esto? O sea, ya las tenemos, pero ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pues podéis ir a algún mercado, en algunas de las ciudades. Por ejemplo, mirad aquí. Intercambio de fragmentos de amatista. Nos dirigimos a este vendedor y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Vale, venimos aquí, hablamos con él y vamos a ver que es una moneda de cambio para conseguir distintas cosas. Por ejemplo, cofres épicos, cofres de Zeon, distintas cosas para el elenco, ¿vale? Tenemos otras que son un poco más caras ya, ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, mirad. Tenemos aquí una apariencia de barco, ¿vale? Que es como una especie de orca, ¿vale? Que está bastante chula. Mirad. ¿Vale? No está mal. O incluso esta montura. Este logo de combate dorado que está bastante, bastante rico, ¿vale? Así que, bueno, ya veis que es una moneda más que podemos ir consiguiendo y que la podemos intercambiar por distintos bienes que nos puedan interesar. Ahora ya sabemos para qué sirven los fragmentos de amatista. ¿Tenéis más dudas? ¿Queréis saber para qué funcionan las tantísimas, infinidad de cosas que hay en los Tark? Veamos en los comentarios que tenéis duda. ¿Cuántos fragmentos de amatistas tenéis vosotros ya? ¿Qué es lo que más os interesa? Dejadme en un comentario lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Yo, Tienfuegos. ¡Suscríbete al canal!